¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ello Vale, hostia, tengo ocho, chaval Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No te enfades Marchando tres de cerdo con extra de panceta, dos tablas de queso No, espera Una cesta de hígado y aros de cebolla, una de pescado y un filete cortado en forma de trucha ¿Lo tienes, cariño? Tres cerdos valientes, un hígado camuflado y una vaca submarina ¡Oído! ¡Wow, wow! ¡Yay, yay, yay! A ver, sí, sí ¡Buf! ¡Esperate, loco! Esto Lo voy a poner aquí Vamos a ponerme Esto se tiene que poner Voy a ponerme por aquí Ahí está Ya estamos listos A ver Esto que es modo A ver Ocho Siete El seis Eh, una de ajo No Si no lo veo tío a ver una de mantequilla no lo veo tío va todo rápido tío una de colt se me quema la langosta una de mantequilla 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,5,9,9,9,9,9,9,9,9 1,2,3,4,6 2,3,4,7,1,9,9,9,9,9,10 1,2,4,5,6,1,4,2,1,1,9,9,9,9,9,10 1,2,4,4,5,9,10,2,4,0,1,9,1,9,7,5,3,4,9,1,9,1,1,9,9 Ah, es desbloqueado A ver El 376 Flipa, ¿sabes? Aucuita La que me espera Bueno, os peido que os haya gustado este reto Y nada, nos vemos en el próximo Hasta pronto, goles y golas